y la dependencia identifica que está cumpliendo la regulación, el presidente de la República personalmente entregará reconocimientos a estas empresas como empresas confiables, como empresas que efectivamente cumplen. Y aquí es por supuesto reconocer que efectivamente en México podemos confiar en nuestros ciudadanos. Y el primer paso para poder hacer gobierno de manera eficiente es que, por supuesto, entre autoridades y ciudadanos podamos trabajar de la mano para cumplir juntos la regulación. Entendido que la regulación no busca de ninguna manera obstaculizar el proceso de operación, creación, construcción o cierre de una empresa. Al contrario, lo que busca es que tengan los diferentes elementos de seguridad mínimo para garantizar que puedan operar en el transcurso de la vida de la empresa de manera correcta. Con esto también, la siguiente lámina, por favor, estamos haciendo un primer ejercicio que no teníamos como gobierno federal ni como país, que es el primer inventario electrónico en línea de todas las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias del gobierno federal. De esta forma, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Economía el próximo 1º de octubre de este año estarámos publicando en la página de internet, tanto de Conamer de la Secretaría de Economía, todas las inspecciones del gobierno federal. Iniciamos este proceso el pasado 1º de mayo, estamos en coordinación con todas las dependencias de la Administración Pública Federal para poder identificar todas las inspecciones e inspectores que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿De qué nos sirve tener un inventario en línea con la información de inspecciones e inspectores? Primero que nada, ahí ustedes de manera muy sencilla, cualquier ciudadano y por supuesto de manera gratuita, van a poder consultar cuando reciben una inspección, con qué criterios los están inspeccionando, si tiene un costo la inspección, si los van a sancionar, por qué los están sancionando y por supuesto, quién los está inspeccionando.